Es un grito de guerra, no hay frontera Cuando voy a hacer rapa, rapa, no me aterra Me tumban a tierra, benditos por abonra ¿Cuáles son los falsos que se quieren morir? Es un grito de guerra, no hay frontera Cuando voy a hacer rapa, rapa, no me aterra Me tumban a tierra, benditos por abonra ¿Cuáles son los falsos que se quieren morir? Todos se van a morir, hoy día les vengo a pedir Los héroes somos los que hemos nacido y el rap nos quiso parir Fluimos como el elixir, maldito bendito rapil Hundiendo las dos fronteras, estamos sonando con ortofil Ya que está tiempo, boom de rima, siempre paramos, paramos en la esquina Somos los más pesados, la legendaria es a punto de llegar a tu clima Fina, 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 aplicamos siempre las dos clinas De menos lo sabe y lo rima, nosotros hacemos que fíjense de prima Como la cocaína, flima por toda la esencia latina Fina, 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 pa' que se ponga rebelde la niña Nos fuimos a internacional, cruzamos las cien millas Es un grito de guerra, no hay frontera Cuando te haces rapa, rapa, no me aterra Me tumban a tierra, benditos por abonra ¿Cuáles son los falsos que se quieren morir? Es un grito de guerra, no hay frontera Cuando te haces rapa, rapa, no me aterra Me tumban a tierra, benditos por abonra ¿Cuáles son los falsos que se quieren morir? No saben, mándame en el camino, no saben Venimos desde abajo pa' que escondan las claves Ellos nos comentan que son puros puñales Salen a la yaca a disparar falsedades Un poco de reggae, my friend Comenta cómo te va en la lírica y en el tapo también Si lo mató, toda esa imaginación voló Mi par se entra y placa, placa, boom Y lo disparó Mi verso nos pone, oye, ya se supone Dejen no perfore Videas y metalitas desde mi barrio se pone Dije, oye Me dice loco toda la gente Después combino en su mente Ey, nos fuimos a Internacional Ey, de Mecro Chacal de las Rimas El rap se madafuck, ey En Consumo Records 2019 Arte Reimer Gracias por ver el video.